Bueno, Vladimir, oye, quería comentarte acerca de esta noticia que seguramente viste de esta detección de varios migrantes en Nueva York. Y una de las cosas que me llama la atención, Vladimir, de esta detección, de lo que ocurrió en Nueva York, es que estas personas habían invadido una residencia. Y está pasando en varias partes de los Estados Unidos, incluyendo aquí en Florida, desgraciadamente. Y justamente coincide con dos cosas importantes. Por un lado, tenemos a un Trump que sale hablando de Venezuela directamente diciendo, miren, el 67% de la delincuencia se redujo, digamos, números más o números menos, se redujo en el país, no porque haya mejorado el sistema de control de seguridad, sino porque básicamente están mandando a todos sus delincuentes o a muchos de sus delincuentes a países como Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con el presidente, con el expresidente Trump. Creo que difícilmente pudiéramos pensar lo contrario cuando la evidencia salta a la vista, ¿no? Esto, por un lado. Y por otro lado, coincide con la aprobación de la ley HB 63 o 64, ¿no? No recuerdo bien el número. La 64 del gobernador Rondesanti la firmó finalmente. Y es justamente una ley que permite ir en contra de los que llaman en España los ocupas, los que llamamos los venezolanos los invasores. Y es que, sin duda alguna, un buen grupo de inmigrantes de distintas nacionalidades, entre ellos, por supuesto, el caso de los venezolanos, han invadido lugares, y no solamente han invadido, sino que han cometido delitos, y es lo que está ocurriendo. Fíjense que dentro de este grupo de personas que fueron detenidas, hay venezolanos también. Incluso me da mucha tristeza porque uno de mis colegas, periodista salvadoreño, él me decía, ayer, cuando me daba la información muy temprano en la mañana, nos había llegado a la sala de redacción, y me decía, mira lo que está pasando. Y lo peor es, me dice esta persona, hay uno de estos individuos que creó un arma casera. Y yo le digo, bueno, le digo a mi colega, búscate la palabra chopo en Venezuela. Y vas a entender que es un arma casera. Y te puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que esa arma casera fue creada, desgraciadamente, por algún delincuente venezolano, que sabe muy bien hacer chopos. Lo hizo en Tocorón, lo hizo en el... Exacto, que lo aprenden en la cárcel. Lo aprenden en la cárcel. Y, por supuesto, aprovechen y exportan las cosas hacia acá. Yo no digo que tengamos que satanizar nuestros utilicios, no. No, él mismo me decía, siendo salvadoreño, él ha sido una de las grandes víctimas de lo que ha significado la estigmatización del salvadoreño por la mara salvatrucha. Es decir, los dos coincidimos con el dolor que nos da siendo inmigrantes y tratando de ganarnos la vida, honestamente, ver cómo estos individuos de nuestros países, como las maras salvatruchas y como las bandas venezolanas, están destruyendo y han venido por años destruyendo el caso de la mara salvatruchas, la confianza en un pueblo tan lindo, tan bello y tan trabajador como el salvadoreño. El caso de los venezolanos es exactamente igual. Estamos cayendo en ese saco, lamentablemente, por unos pocos. Pero te pregunto, ya que tocamos este tema, la de Mir, ¿esto es responsabilidad de estas personas? Claro, es responsabilidad de ellos, pero quiero decir, esta mala fama que se ha venido ganando a los venezolanos, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en el mundo, ¿es por culpa de quién? ¿Por los medios que divulgan este tipo de información? Mira, ayer, cuando yo recibí la noticia de este grupo en el Bronx, que fue detenido, yo me debatí en varias oportunidades si decirlo o no. Porque yo decía, ¿por qué tengo que destacar esto más malo de este grupo? Lamentablemente son siete personas, pero bueno, pero hacen bulla. Entonces uno dice, ¿está bien hacerlo? ¿No está bien hacerlo? Y yo dije, bueno, lo voy a destacar, pero no dándole quizás mucho peso. Porque prefiero seguir destacando las cosas buenas que hacen nuestros compatriotas en cualquier parte del mundo. ¿Me explico? Bueno, yo te lo voy a poner de esta manera. A ver. Yo creo que uno tiene que exponer, yo entiendo el criterio editorial que tú manejas. Claro, al final es una noticia. Al final es una noticia. Pero fíjate, te voy a poner un ejemplo de una persona que yo respeto mucho, y es el alguacil del condado Paul Grady-John. Este es uno de los tipos más polémicos que existe en términos de máximos jefes de la policía acá en la bahía de Tampa y en la Florida Central. El alguacil, cuando le toca exponer a uno de sus oficiales porque ha cometido algún crimen, no solo lo expone, barra el piso con este oficial, muestra la foto, dice todo lo que hizo y dice incluso cuáles van a ser las consecuencias que va a tener. Ahora, el punto está en nuestro caso como periodistas de no solamente no ocultar lo que está ocurriendo, porque por ocultar lo que ocurría en Venezuela llegamos a donde llegamos. Muchas veces sabíamos que convivíamos con el delincuente en la esquina y no nos atrevíamos a hacer nada, o sencillamente no comentábamos nada, pues lo dejábamos de ese tamaño. Entonces, salimos de Venezuela, nos vamos a América Latina. En América Latina exactamente igual, desde Brasil, cuando nos corretearon en el estado de Roraima a un grupo de venezolanos honestos porque justamente eran víctimas también de grupos de delincuentes venezolanos que estaban acechando a algunas poblaciones del norte de Brasil, pues nadie decía nada tampoco. Y eso se fue extendiendo Colombia, Perú, Argentina, Chile, y hoy en día el venezolano sale a la calle con miedo y sale a la calle con miedo solo por el simple y desgraciado hecho de ser venezolano. Y perdóname el calificativo que le acabo de dar. No, tienes toda la razón, porque sé que es así, ha ocurrido con muchas personas, tal cual. Claro, pero fíjate algo interesante. ¿Cuál es nuestro rol también como periodistas? Bueno, y tú conoces muy bien, porque lo hablamos tú y yo ayer en la noche, no solamente mostrar lo malo, también mostrar lo bueno. Hace dos días me tocó a mí hacer una historia sumamente dolorosa de un gran prospecto, un gran atleta venezolano, un hombre honesto, trabajador, luchador, ganador de medallas internacionales. En Estados Unidos es profesora, además de atletismo. Sus hijos son atletas. Y bueno, este hombre cayó las manos equivocadas y terminó perdiendo lo poco que tenía para ajustar su estatus. Y es un hombre honesto y sale, sale su cara. Él dice, yo quiero que mi cara se conozca, que sepan quién soy yo y que sepan lo que me tocó vivir. Entonces, a dónde voy es que así como nosotros no podemos ocultar lo malo, también tenemos que mostrar el otro lado de la moneda, que afortunadamente suele ser la inmensa mayoría. Pero en términos informativos, desgraciadamente, lo que es bueno no es noticia. Y suena raro. Ustedes dirán, bueno, pero es que usted tiene que seguir insistiéndolo. Es que incluso nos pasa a nosotros en términos de audiencia. Cuando a ti te toca sacar una noticia de un venezolano, de un colombiano, de un ecuatoriano que está haciendo A, B o C bueno, pues perfecto, pasó por debajo de la mesa y nadie le paró. Ahora, cuando te toca armar el escándalo, que te toca armar, entonces ahí sí tienes un impacto. Entonces, digamos que hay una corresponsabilidad, no solamente de los periodistas, no solamente de nuestra audiencia, sino también incluso de nuestros países, porque es lo que está ocurriendo. ¿Quiénes se benefician de esto que está ocurriendo, Sergio? Mira, tengo analistas que me dicen, Vladimir, el problema está en que los estados santuarios, por ejemplo, acá en Estados Unidos, que han permitido que entre tanta gente sin control, ellos tienen beneficios porque el sistema federal de gobierno desenvía dinero a estos estados y estos estados agarran decenas de miles, cuidado, y si billones de dólares lo toman, supuestamente para ayudar a estos inmigrantes, pero terminan también obteniendo otros beneficios. Ojo, esto no lo digo yo, esto lo dicen analistas, politólogos aquí en Estados Unidos. Entonces, porque cuando tú te pones a ver el problema migratorio de la ruptura del Estado de Derecho en los Estados Unidos y en otros países, pero en Estados Unidos, no comienza en Estados Unidos, comienza en el país de origen. ¿Qué tanta gente está liberando Maduro de las cárceles para mandarlos acá? Y yo lo decía, lo dijo ayer Trump, pero yo tengo diciéndolo en tu programa desde hace rato. Han declarado la guerra abierta contra Estados Unidos sin venir con armas, sin venir con balas. Lo que nos están metiendo es una cantidad de gente que han comenzado a volver patas para arriba al país y no nos dimos cuenta, a pesar de que muchos lo venimos advirtiendo durante mucho tiempo y no decirle no a la inmigración, es decirle sí a una inmigración controlada, que es lo que siempre se ha pedido. Sí, tal cual. Bueno, pero es una disyuntiva al final. Yo entiendo perfectamente porque, ojo, uno como periodista trata siempre de ser equilibrado y claro, como bien decían muchos aquí, yo no puedo tapar una noticia, no puedo esconder las noticias que las noticias tienen que darse a conocer. Tampoco voy a esconderlo. Pero no darle, digamos, la relevancia que pueda tener más el hecho de destacar el logro de cualquier compatriotra en el mundo. Me explico. O sea, es un poco de tratar también de buscar un balance en todo esto, porque sí, es inevitable. Las noticias están allí y no las puedo esconder. Mira, lo que ocurrió, ocurrió hace cuatro días, saqué otra historia más sobre venezolanos, que no sé si tuviste oportunidad de verla. Dieciséis venezolanos llegaron hace cinco meses a los Estados Unidos. Gente muy, 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 muy humilde, muy humilde. Llega a Estados Unidos, llega a Texas, le entrega un pasaje, luego de tres días de estar detenido, le entrega un pasaje a autobús y los mandan a un shelter, a un albergue en Nueva York. Un refugio. Pasan este refugio cinco meses y en Nueva York, después de los cinco meses, les entregan su social security y su permiso de trabajo, cosa que en la ley no está permitido. O sea, ellos están cambiando el sistema de gobierno, el sistema federal está, por vía de hecho, está tomando unos atajos que incluso está afectando a aquellos inmigrantes que han tratado de legalizarse como debe ser. Pero el punto no es ese. El punto es que estos inmigrantes, luego de que llegan a Nueva York y que pasan cinco meses allá, le entregan los papeles. Y ustedes saben qué hizo este grupo de, yo no sé quiénes, líderes de este albergue con estos inmigrantes. Después de entregarles su social security, su permiso de trabajo, les entregaron un ticket, un boleto aéreo, para venir a Florida. El punto no está en que vengan o no vengan a Florida. El punto está en la vulnerabilidad del inmigrante. Aquí tengo rato diciéndolo. Muchas veces terminamos siendo víctimas y terminando siendo violados, abusados, asesinados, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué ocurrió? Esos inmigrantes habían logrado ahorrar escasamente 4 mil dólares y se fueron con un supuesto Realtor por Internet. Esa persona llegó, les ofreció una casa, nunca le vieron la cara al Realtor, nunca vieron un listing formal en una página de Real Estate. Esa persona les pidió tres pagos por separados a tres cuentas rarísimas en CEL. Entregaron esos tres pagos. Una vez que lo entregaron, el supuesto Realtor les dice, bueno, ya todo está listo. Los 16 pueden entrar a una casa. Ya es ilegal que entran 16 personas en una casa de tres habitaciones. Bueno, pueden entrar. Cuando van a entrar y colocan el código, resulta que el código no funciona. Cuando se comunican, todo por mensajito porque no atendía, resulta que el tipo les dice, bueno, no es que el código está malo, llamen a un cerrajero, rompan la cerradura y entren a la casa. Estos inmigrantes llamaron al cerrajero, rompieron la cerradura, entraron a la casa, vivieron en la casa un poco menos una semana hasta que les tocó la puerta a la policía. Ellos habían invadido, sin darse cuenta, habían sido engañados por una persona que se hizo pasar por Realtor y desgraciadamente terminaron en la calle y tienen ya un mes viviendo entre casas abandonadas, terrenos baldíos, entre ellos niños de dos años. Y son venezolanos como tú, como la mayoría de los que estamos conectados y como yo. Entonces, es muy duro porque tú te das cuenta el perfil de quienes están emigrando o saliendo de Venezuela y el perfil de quienes están entrando acá a Estados Unidos en este momento, que no solamente no tienen el idioma, no tienen la educación, no tienen la formación, no tienen un plan para venir y finalmente terminan cayendo en las peores de las manos. Y te digo algo, para mí eso es insostenible, Sergio. Yo creo que lo que va a ocurrir es que estos inmigrantes van a terminar o siendo votados del país, así como lo estoy diciendo, tan pronto como en noviembre, que es en dos días, cuando se den las elecciones presidenciales, o saliendo de aquí voluntariamente y regresando a su país y pensando que esto fue lo peor que les pudo haber pasado en su vida. Porque conocieron un Estados Unidos que ellos creen que es real, pero no lo es. Es de Estados Unidos, el país de las oportunidades, en la medida en la que tú te planifiques y tú consigas eso, y que estés formado y que estés preparado para eso. Pero no es el país de las oportunidades porque tú viniste y porque sencillamente ibas a conseguir lo que desgraciadamente no se da aquí, que tiene que ver con términos de asistencia, porque cada vez que ha habido un tema de asistencia, hemos visto lo que ocurre. Acabamos de ver este estafador, y con esto cierro la idea, este estafador en Pompano Beach, que él a través de un sistema de farmacias le robó al sistema federal de gobierno 30 millones de dólares con unas supuestas pruebas de COVID. Es decir, cuando los gobiernos, sea Estados Unidos, sea Alemania, sea Japón o sea Venezuela, cuando los gobiernos meten sus narices en el día a día de los ciudadanos, pero es que prácticamente siempre el outcome, el resultado, termina siendo negativo. Y eso lo vamos, insisto, no tiene que ver ni siquiera con nacionalidad, ni siquiera con tipo de gobierno, sea de derecha o de izquierda. Donde los gobiernos meten las narices, desgraciadamente terminan pagando los platos rotos, los ciudadanos y los que están residiendo en esos países. Leyendo comentarios, mientras tú vas haciendo tu análisis, la de mira, que hay personas que dicen, bueno, la gente quiere las cosas regaladas, este país no es un país para venir a pedir, aquí hay que venir a trabajar duro, sí. Se trabaja muy duro, muy duro se ha trabajado en este país. Y bueno, y por eso es que salen personajes como este jovencito allá en Utah. Sí, en Ohio creo que se me dio. En Ohio, perdón, en Ohio. El pobre hombre ha recorrido por todos lados. Pero Sergio, qué bueno que estamos todos conectados en este momento y ustedes dirán si coinciden o no con lo que les voy a decir. ¿Cómo no querer algo regalado? Si el promedio de edad de estos jovencitos que están acá no pasa, la edad que tiene el chavismo en Venezuela, no pasa. Yo recuerdo hace apenas cinco o seis años cuando ya personas me decían, Vladimir, es mejor no trabajar. Sale más barato no trabajar en Venezuela que trabajar. Sale mejor. Entonces, cuando a ti te acostumbraron desde chiquitico, que veías a tu papá y a tu mamá recibiendo una bolsa de clap, con un pollo podrido, con una leche en polvo, que era un polvo de algo raro que nadie sabe qué era. Por cierto, saludos a Alex y a tu compañía. Entonces, cuando tú te acostumbrabas a eso desde pequeño y fuiste creciendo y fuiste entendiendo que el papá Estado tenía que controlarlo todo, ¿cuál sería la diferencia? Cuando tú ves a estos pobres muchachitos como este leito oficial, que yo nunca lo he nombrado, hoy es la primera vez que decido hablarlo así con nombre y apellido. Haciendo lo que hace, haciendo el ridículo públicamente y enamorado, embelezado con las redes y sin darse cuenta de que las consecuencias le vendrían como un golpe bien fuerte a la cara, pues no queda más que en mi caso, yo siento compasión, pero además quiero justicia, porque sin duda alguna el ha venido a dañar, capaz que ni siquiera lo sepa, él ha venido a dañar, pero sé quién es el resultado claro, es como si fuese una caricatura calcada, calcada de la gran cantidad de personas que bajo el chavismo se criaron. Y pasa con los cubanos de hoy en día, vayan y hablen con un cubano que tiene 30 años viviendo acá y búsquese un cubano que llegó hace media hora a las costas de Florida. Ahora, fíjate tú, Vladimir, aquí incluso alguien pregunta, ajá, ¿pero qué hizo este leito para estar detenido? Pues nada, sencillamente infringió la ley al no presentarse ante las autoridades de inmigración. Bueno, son varios. Con varios delitos. Claro, pero él no está detenido, Vladimir, por lo que ha dicho en las redes sociales. Claro, hasta, a ver, voy a explicar cómo funciona la ley en Estados Unidos. Ustedes recuerdan, Stephen, no recuerdo el apellido de él en este momento, con tantos nombres que tengo que manejar en el momento. Él es el novio de la madre de la famosa Madeleine Soto, la niña de 13 años que fue asesinada. Sterns, creo que es el apellido de la persona. Stephen Sterns, gracias. De 37 años, un muchachito, a pesar de que el hombre se ve más viejo que tú y que yo. Pero bueno, este hombre de 37 años de Orlando, él está detenido y tiene 60 cargos en su contra. Claro. Esos 60 cargos podrían llevarlo a la cadena perpetua. Pero ni uno solo, ni uno solo, eso es por el asesinato de Madeleine Soto. Eso no significa que no le vayan a, en el caso de demostrarse, no le vayan a asignar el cargo de asesinato. Completo. Incluso premeditado lo que sería asesinato en primer grado. ¿Por qué no lo han hecho hasta ahora? Porque les cuento, para los que no saben, ¿cómo dan con este hombre? Bueno, un testigo, gracias a los medios de comunicación, yo creo que te lo comenté a ti, un testigo iba pasando por una población remota que se llama San Claude, en el norte, el sureste de Kissimmee, y él dijo, mira, yo vi ese día, ese lunes en la mañana, a un tipo con esas características, cambiando un caucho, cambiando una goma, una llanta, dependiendo de la nacionalidad que esté conectada en este momento. Y fue en tal lugar. Bueno, la policía fue, siguiendo la pista que le dieron, comenzó a buscar el área y se consiguió el cadáver de la pobre niña de 13 años que había sido violada durante cinco años. Cinco años. Durante cinco años. Ahora, este hombre se lo lleva preso, está, estuvo en el lugar donde la niña apareció, está el testigo, está todo, pero las autoridades no van a darle, a asignarle un cargo hasta que no tenga las pruebas suficientes. El caso es de este muchachito, muy oficial. Pero te vuelvo a ver a donde quería ir, mi disculpa, que te interrumpa, pero es que la gente inmediatamente comienza a interactuar. Pero sí, yo no he dicho, por si acaso, que alguien comentaba que yo estoy jabándole la cara a este muchachito Leito, no, el absoluto. Quiero decir, lo voy a repetir, a Leito no lo detienen por lo que dijo en las redes, lo detienen por una situación relacionada con su situación migratoria. Él debió presentarse ante las autoridades de inmigración y no lo hizo. Es por eso que lo detienen. Claro, que él se hace mediático precisamente por toda la bulla que hizo, sí, porque inclusive hasta Elon Musk habló de él. Entonces, claro, inmediatamente, ojo, yo no estoy defendiendo a ese personaje, por Dios, ¿cómo lo voy a defender? Es absurdo defenderlo. Pero tiene sentido. No, yo lo que quiero decir es que justamente ese jovencito no lo detienen por lo que dijo, porque si lo detienen por lo que dijo, mira, ahí tienes apología del delito, tal cual. Pero te voy a decir algo, Sergio. Que puede ocurrir. Sin temor a equivocarme, hay 11 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos y hay cualquier cantidad de inmigrantes que incumplieron esta medida alternativa de presentación ante las oficinas de ICE, así como él, y que no están siendo perseguidos, que no están siendo buscados y que no están siendo detenidos. El caso de él se mediatizó y suele ocurrir, y esto es otra desgracia que se ha criticado aquí en Estados Unidos y se los digo como periodista, ejerciendo en este país, para un medio de este país, se ha criticado que agencias locales, estatales y federales suelen responder cuando los medios los hacen accountables, cuando los hacen responsables por casos puntuales. En el caso delito, el tener un Elon Musk retuiteando y colocando wow a esta barbaridad de este pobre muchachito hablando de invadir y todo este cuento, pues automáticamente prendió las alarmas de alguien que seguramente no estaba ni siquiera en el radar de las autoridades, porque no les interesa, porque hay millones de personas. Porque hay muchas personas buscadas, exacto. En el caso de él, no temo equivocarme y decir que va a ser muy complicado, muy, muy, muy complicado y que probablemente el destino de él sea una deportación, probablemente. Y cuidado, y si se le asignan cargos, no se ha asignado hasta ahora, eso no significa, insisto, que no se le asignen. En este país es distinto que en Venezuela. Ustedes saben que en Venezuela, Dios no lo quiera, uno mata a alguien y va preso y cuando está preso descubren que mató a tres o cinco más y no hay un juicio sobre esos tres o cinco más, sino que uno paga solo el muerto que uno pagó la primera vez, así ocurre en Venezuela. Aquí no, aquí tú puedes estar en la cárcel, incluso puedes haber muerto y aún así vas a juicio y después de estar muerto también te dan una sentencia en Estados Unidos. Entonces, el caso de este leito oficial, oye, sí, ha generado un revuelo global, incluso los medios americanos no dejan de hablar de casos como el de este muchacho venezolano de veintitantos años diciendo, miren lo que está ocurriendo, hay que detener esta inmigración descontrolada. Este muchachito tiene ya, no sé, más de un año hablando cualquier cantidad de barbaridades. Él se ha tratado de hacer pasar por influencer, se ha tratado de hacer pasar por comediante, pero la realidad es que aún y cuando tú digas y hagas lo que hagas, dependiendo del mensaje que tú vayas a emitir, vas a estar en problemas. Y es lo que yo he explicado en el canal la última vez, si tú llegaras a hablar de armamentos y de atentados, basta con eso, basta con eso para que vayas a la cárcel en Estados Unidos. Entonces, en el caso de este muchacho es exactamente igual, pero dándole la vuelta y con esto ser una idea, Sergio, dándole la vuelta, esa es la excepción. ¿Por qué sale a relucir? Porque es una excepción increíblemente vergonzosa, increíblemente, para nosotros como venezolanos, y yo lo digo, y siempre te lo he comentado a ti, mucha gente, ahora hoy en día cuando me preguntan, bueno, tú eres venezolano, sí, ok, ¿por dónde entraste? ¿Cruzaste el río Bravo? ¿Nadaste? ¿Te llevaron a Nueva York? Es decir, la estigmatización, sí, la estigmatización del venezolano, así como ocurrió con el colombiano hace 40 años en Venezuela, con el portugués, con el salvadoreño de Estados Unidos y en España, ahora nos está pasando a nosotros, pero la estigmatización no es porque tú, yo o cualquier otro medio se encarga de dar una noticia, la estigmatización, es porque allá en la calle hay individuos de nuestra nacionalidad que están delinquiendo, punto, nos duela o no nos duela, eso es lo que está ocurriendo. Así es, así es. Bueno, aquí muchas personas están hablando del tema, incluso han hecho referencia al caso de, me imagino que está gente al lado, de lo que ocurrió a este youtuber venezolano en Venezuela. Correcto, así es, así es. Otro ejemplo, y él lo sacan para darle la vuelta a la torta, o sea, cómo se utiliza inteligentemente la maquinaria del chavismo en Venezuela, es decir, tenemos el caso de este muchachito en Estados Unidos que está siendo detenido y a punto de ser deportado en el caso de que ocurra por ICE, y nosotros tenemos la detención de Óscar Alejandro. Ok, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en este caso, a diferencia de Rocío San Miguel y de los ya 35 mil miembros de 20 de Venezuela que todos unos tras otros se los llevan presos, bueno, vamos a soltarlo, le damos una medida alternativa, vamos a ponerlo a hablar a decir que él tiene libertad de circular el país, es decir, es una propaganda, una propaganda al mejor estilo comunista para tratar de equilibrar su imagen con respecto al mundo libre y cuando hablo del mundo libre estoy hablando de Estados Unidos con todas las falencias que tiene. Vladimir, no quiero irme sin antes, bueno, sé que nos quedan pocos minutos, pero bueno, podemos extendernos un poquito más porque me preguntan acerca de cómo ves ahora la situación en Venezuela con respecto al tema electoral, ayer, entre otras cosas, María Corina desmintió, bueno, a través de su equipo, una supuesta negociación con Manuel Rosales, fueron admitidas las candidaturas, por cierto, de los 13 candidatos, entre ellos la de, el planteado por la plataforma unitaria, lo que llama el candidato Tapa, y bueno, no sé, quería tu punto de vista, bueno, a raíz de lo que ha ocurrido sobre todo en los últimos días, ¿no? Bueno, hay dos escenarios probables, el primero, a ver, más allá de los escenarios, te lo diría de esta manera, lo primero es que me toca ser muy prudente, más que nunca, yo creo que esta sería la mayor prudencia que he cometido yo hasta ahora contigo en tu programa durante tantos años, yo todavía me cuesta opinar sobre esta, sobre lo que está pasando en Venezuela, ¿por qué? Porque yo aún sigo creyendo que hay un plan de María Corina y de su equipo que no ha sido revelado, yo quiero confiar en eso, yo voy a esperar, quiero esperar, creo que la fecha tope es finales de abril para conocer cuáles van a ser las estrategias, quiero ser prudente incluso con Rosales, yo creo que si Rosales, y aquí ahora sí voy a los escenarios, si Rosales tiene la aspiración de ser presidente y de tomar ese liderato con o sin acuerdo con María Corina o con o sin acuerdo con el régimen de Maduro, creo que le va a dar, le va a generar un daño muy fuerte al país, Rosales ya no está para eso, punto, no lo está, el rechazo de Rosales es muy grande y María Corina... Perdón que te interrumpa la de mí, Rosales sin el apoyo de María Corina no tiene opción. Claro, pero aún con el apoyo de María Corina, María Corina la estaría quemando y el problema es que lo que quiere el régimen es que María Corina juegue a la abstención y eso es lo que ella no quiere y yo creo que tampoco debemos jugarla, yo creo que por eso es que la insistencia es que debemos continuar adelante, esperando pacientemente, prudentemente ver qué va a ocurrir. ¿Cuál sería la sorpresa ideal? Que ya a estas alturas ya no lo sé. La sorpresa ideal es que tanto el candidato de la MUT como de un nuevo tiempo en el momento preciso logren llevar y meter a Corina Lloris, pero Sergio, también hay otro escenario que ocurre si definitivamente el CNE no le da la gana porque para los que me han preguntado ¿y por qué Corina Lloris no ha podido ser inscrita? ¿por qué no le da la gana al CNE? Esa es la respuesta clara y práctica, no le da la gana. Entonces, porque si hubiese dado la gana ya no hubiese permitido y sencillamente, bueno y además lo dijo el propio Rosales, perdón que te interrumpa, habla de mí, lo dijo el propio Rosales, Rosales decía, bueno, es que si hay alguien que el gobierno deje, pues por supuesto bienvenido es, entonces está diciéndole al país, mira, el gobierno me dejó a mí ser el candidato. El gobierno es el que manda, ese es el mensaje, ¿no? El gobierno es el que decide, entonces yo entiendo la estrategia de haber postulado a dos candidatos por las dos únicas planchas, digamos, que podría postular al posible candidato opositor, yo entiendo, yo creo que hubiese sido un error a última hora no postular a nadie, yo creo que fue una buena estrategia, fuese Rosales, fuese el mundo, no recuerdo el apellido de él, en ambos casos creo que fue una buena estrategia. Ahora, el asunto está en que nosotros estamos así, como unos gatos pendientes a ver qué es lo que va a ocurrir porque sabemos y hemos estado tan acostumbrados a la traición que ya estamos esperando que nos den un palo cochinero como se le dice en criollo, ¿no? Ahí es donde está el problema. Ahora, insisto, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a seguir siendo prudente esperando la línea de Margarina Machado quien definitivamente es la líder de la oposición en Venezuela y ver qué va a ocurrir en las próximas semanas. Cuando se desemboque el resultado final, ahí pues tú, ustedes y yo tendremos la oportunidad de analizar, pero acá son quitados todo lo que tengamos que analizar. Por ahora, me parece que la prudencia tiene que reinar, lo ha pedido Margarina Machado, ahora vimos cómo ayer se generó esa campaña para tratar de hacer creer que había habido un acuerdo y que finalmente, es decir, están buscando cómo ensuciar el nombre de Margarina Machado, están tratando cómo dividir a la oposición venezolana porque saben que definitivamente hay una amenaza allí, una amenaza menor porque el régimen controla todo como le da la gana, pero al fin y al cabo es una amenaza y ellos no se dan margen de error porque saben que cuando han tenido un margen mínimo terminan perdiendo y las consecuencias son graves para ellos. Así es, así es. Vladimir, gracias por el análisis de hoy, seguimos en contacto, un fuerte abrazo y bueno y pendientes por supuesto del desarrollo sobre todo de esta información política en Venezuela, sé que muchos están pendientes y gracias por ello Vladimir. Sergio, un abrazo enorme que Dios me los bendiga y que la pasen feliz miércoles. Un abrazo. Nos vemos, gracias.